¡No nos han vencido! Saludamos a todas las agrupaciones, al Moc, a la Cúmpora, y a la gente del Moc, la gente de la Cúmpora, la gente de todos los bloques, los dirigentes, Córdoba, Podemos, y Sani, que todavía no pudo llegar, pero estamos todos, y la verdad que... ¿Qué pasa? Bueno, bueno, pero está el compañero Martín Freneda, ¡fuerte el aplauso! A la gente de la querida Néstor Kirchner, y a todos los compañeros, a todas y a todos. Vamos a cantar el himno, compañeros. Gracias. 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 Gracias.